Muchas gracias, diputada presidenta. Y bueno, yo quisiera en esta primera participación hacer un reconocimiento a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Sin lugar a dudas, este tema nos lleva a un escenario de empezar a trabajar sobre las mejores prácticas reglamentarias. En la legislatura pasada tuve la fortuna de ser presidente de esta comisión durante un año y medio y puedo garantizarles que el trabajar en el perfeccionamiento de instrumentos y de normativa interna sin lugar a dudas nos posiciona como un Congreso eficaz a nivel nacional y sobre todo coordinado con el tema internacional de este sistema de Parlamento abierto. Por lo tanto, quiero reconocer la labor y reiterarles, y con esto no pretendo hacer mella de nadie, pero la iniciativa que yo presenté la presenté en el año 2019. Tres años después de haber presentado la iniciativa, hoy el Pleno Legislativo la aprueba, agradecido con el apoyo y el respaldo de todos, pero tenemos que seguir trabajando para que una iniciativa de ley no esté tres años congelada en una comisión parlamentaria. En un escenario donde la sociedad moderna existe, que exijan instituciones fuertes para enfrentar los retos y problemas que en ellas suscriben, es necesario que esta exigencia sea materializada a través de diversas tareas tendientes a mejorar lo que ya se tiene y proponer lo que falta. En nuestro país, como en muchos otros, la aspiración principal ha sido vivir en un Estado de Derecho caracterizado primordialmente por la subordinación de todo poder al imperio de la ley. Es así que busca adaptarse a los requerimientos de un nuevo siglo y los parlamentos han cambiado de forma considerable, pues se ha procurado integrar una mayor participación, diálogo con el público y mejorar sus métodos de trabajo. En resumen, ser más genuinamente representativos de sus electores, más accesibles y responsables ante ellos, más abiertos y transparentes en sus procedimientos y más eficaces en sus tareas centrales de legislar. El Congreso del Estado no es la excepción y hoy se nos ha dado a conocer una serie de reformas a esta ley orgánica del poder legislativo, lo que constituye una ambiciosa tentativa por definir el aporte de la institución parlamentaria a nuestra democracia y de determinar las características distintivas de un parlamento democrático en el siglo XXI. La propuesta integra aspectos que en la práctica del proceso legislativo entorpecen su seguimiento puntual y eficaz, por lo cual la reforma constituye una recopilación viva de ideas y prácticas articuladas en torno al proceso parlamentario, en la medida en la que ellos son identificados a través de las actividades diarias y de la vida cotidiana de este Congreso. Hoy más que nunca, la promoción del trabajo parlamentario óptimo ocupa un lugar central en el mando de la Unión Interparlamentaria. Por ello, aplaudo el contenido del dictamen que se nos ha dado a conocer, pues este incluye aspectos importantes que permiten racionalizar el proceso legislativo sin que por ello se menoscabe el examen adecuado de los proyectos de ley y se den más y mejores resultados. Por ello, y con lo que se reforma en este presente dictamen, les pido compañeros que nos acompañen con el voto a favor y decirles, es fácil criticar, pero es difícil proponer. Cuando tengan alguna situación de mejora al Parlamento, ahí está la ley orgánica y la ley orgánica es perfectible. Es cuanto, diputada presidenta.